Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este último encuentro. Estamos concluyendo el módulo de los Salmos y también el ciclo de Antiguo Testamento. Lo hemos titulado Rezar la Historia y Conservar la Memoria. Muchas veces en nuestra historia, en nuestra vida, vamos intercalándola con oraciones. A veces cuando las personas te dicen, bueno, vine a visitar el santuario, vine a la iglesia y nos preguntan, bueno, ¿para qué viniste? Para dar gracias a Dios, te dicen, y para pedirle algo. Bueno, hoy nos vamos a focalizar un poquito en estos Salmos que se llaman súplicas, que son aquellos con los cuales pedimos a Dios. Y también culminar con la acción de gracias, es decir, dirigirnos a Dios para darle gracias. Y estos Salmos son con los que vamos entretejiendo nuestra historia, por eso decimos rezarle, conservar la memoria, recordarnos de todo lo que hizo Dios con nosotros y por eso queremos darle gracias. Y después, en cada circunstancia, ir teniéndolo presente e invocarlo. Vamos a mirar más de cerca el Salmo 50, 51. Estos Salmos son llamados Salmos Gemelos. Son una súplica. La primera parte, la primera parte, que es el Salmo 50, es esa parte de la convocatoria de Dios al pueblo, porque no está cumpliendo la alianza, ¿no? Entonces, el Señor le va a decir en el Salmo 50, escucha, pueblo mío, yo te hablo. Israel, voy a alegar contra ti. Yo soy el Señor tu Dios. En esa parte, va a hablar de no vivir la alianza, ¿por qué? Porque el culto es meramente exterior. Y en la otra parte, del versículo 16 hasta el final, va a hablar de no tener en cuenta al hermano. Entonces, ahí tenemos la primera y la segunda alianza. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Y ahí tenemos esta convocatoria de Dios al pueblo para convocarlo, para pedir perdón, ¿no? Esto se llama, junto con el Salmo 50, con el 51, podemos decir la Toda. ¿Qué es esta Toda? Es reconocer ante Dios verdaderamente quién es y quiénes somos nosotros. Es decir, reconozco mi pobreza, reconozco mi condición de pecador y que Dios es el verdadero, el santo, el que me perdona con toda bondad, con misericordia. Y entonces, aquí estaría esta convocatoria de Dios como juez que llama al pueblo. Y en el 51 estaría ya la súplica del pecador arrepentido, con expresiones muy hermosas que encontramos, como por ejemplo, dirigirme a mis entrañas, ¿no? Me enseña la sabiduría en mi interior. Esta palabra que cita es la palabra entrañas, que en el Antiguo Testamento está dedicada a las entrañas, es el interior, es el útero materno, donde fui gestado, donde Dios me fue formando, como dice el Salmo 139. Entonces, otra de las expresiones muy bellas del Salmo 51, cuando se reconoce pecadores, crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Y este verbo que utiliza, de crear, nos permite a Génesis 1, a la creación y a la recreación de esta obra maravillosa que Dios nos crea. Y otro de los temas es, llegando ya al final, va a decir, enseñaré tus caminos. Entonces, ahí está la, la, verdaderamente haber aprendido para dar, ¿no? Es como, cuando decimos en la animación bíblica de la pastoral, la escuela de evangelización. Es eso que he recibido, darlo y entregarlo a mis hermanos. Por eso, todo esto que comprendí de la palabra, todo esto que fui interiorizando, como dice, en mis entrañas, lo enseñaré, enseñaré a todos tus caminos. Y esa es la verdadera toda. Reconocer quién somos, dar gracias a Dios y vivir con mis hermanos esta alabanza y acción de gracias. Bueno, y podemos mencionar muchos Salmos distintos. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado el Salmo que nos presentaba la sabiduría, el Salmo 1. Hicimos también un Salmo de alabanza con el 46. Hicimos el Salmo 23, un Salmo de confianza. Y quería que concluyamos este módulo con un Salmo de acción de gracias. Y este Salmo es el 136. Vamos a ver una partecita de este Salmo, cómo comienza. Una de las características de la poesía hebrea es la repetición. Y la vamos a encontrar en este Salmo 136, cuando nos dice, Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Dios de los dioses, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterno su amor. Así la poesía hebrea, cuando me muestra algo muy grande, me está diciendo que este amor es inmenso, lo quiere decir en su carlativo, lo repite. Y con esa repetición me está queriendo decir que ese amor eterno es grandísimo. Luego las gracias por las obras de Dios en la creación. Y luego por las maravillas, el favor de su pueblo y el favor de cada uno. Por eso concluyendo este módulo de los Salmos, nos voy a invitar a través del foro a que desde el Salmo 136 podamos también nosotros escribir y compartir nuestra acción de gracias de todo lo que es Dios en nuestra vida y cómo vamos reconociendo su amor y sus huellas en nuestra historia. Gracias por todo lo compartido y felicitaciones a los que están culminando el ciclo. Gracias.